Ok, Jsopenrace, por supuesto. Contra Rugerito vamos a hacer un trivet estándar. Defensa pasiva contra UTG. Probablemente sea una defensa pasiva contra el cutoff. Acá un rival me hace un mini open forward y hay que tener mucho cuidado con esto. Big blind contra UTG más el recreacional. Supongo que... Voy a hacer call acá. Esto no me gusta en nada, pero bueno, tengo que poner 5.5 para un bote grande. Voy a hacer call y... Hittear la J. Obviamente fácil call acá. Y acá... DETURN Call. Hola, muy buenas. Soy Leonidas. Bienvenido al canal. Y hoy voy a hacer un... Un video diferente. Quería mostrar todos los resultados que obtuve en las diferentes salas jugando no limitados, 5 y 10. El mayor volumen está en 2 y 5, por supuesto. Y fue todo el progreso que logré hacer el año pasado. Antes de comenzar vamos a... Vamos a ver un poco las estadísticas nada más. Y al final del video mostraré la gráfica de los resultados. Seguramente por las estadísticas voy a hacer 20 minutos de una sesión para que vean un poco el estilo. Se jugaron... 375.782 manos. A razón de... 577 manos por hora. En un BIP de 23.19.6. Bastante... Neat. Creo que es... Importante... Jugar rangos cerrados al principio. Por el meta. Esto es un mix de mesas regulares y mesas zoom. Obviamente... Ya se conoce que el win rate en mesas de zoom es mucho menor al de las mesas regulares. Pero bueno... A mi me gusta jugar... En frecuencia juego regulares y en frecuencia juego zoom. Un Razor Limper 17. Esto después se puede desarrollar en profundidad. Todas las estadísticas se pueden desarrollar en profundidad. La cantidad de muestras es grande, así que... Es significante... Los datos son bastante fiables. Colcal de 7.4. Lo cual está bien. Thrivet de 8.20. Me gusta. Un squeeze casi de 5. Bastante... Debería estar un poquito más alto el squeeze, pero bueno... Son puntos a trabajar que uno va trabajando durante... El recorrido. Foldeando el Thrivet de media 58. Está muy bien. El Forvet... Casi de 10. Al no conocer mucho a los rivales... Es difícil... Comenzar a forvetear de farol. Por eso es... Es normal tenerlo bajo al principio. Foldeando el Forvet 67. Lo cual está un poquito alto. Pero bueno... Si tengo un rango de 8.5. No puedo defender ese 8.5. Debería defender... Un 3.5%. Obviamente como... En los micros... Generalmente... No hay tanto... Forvet de Bluff. No se puede meter... Fivebet, por supuesto. De Bluff. Entonces... Es normal. Cibet... General... 46.6. Un promedio. Con un Check Fold del 54. O sea que... Está muy bien. Check Raise... 6. Ganando... Una mitad de las veces. Está muy bien. Vamos a ver los 3 barrels. 57... 57... 57... 58... Y... 37... Se puede... Obviamente... Entiendo los juegos. Entiendo los rangos. Se puede subir un poco más el... La... El tercer barrel. Se puede bluffear un poquito más. Pero bueno... No todos los spots... Generalmente... O no todos los rivales lo permiten. Ganando... Cuando se apuesta en el River... Más de la mitad de las veces. Pero... Excelente. Y los access... Por supuesto... Funcionan en el flop... En el turnio... Así que... Esa parte está súper... Súper bien trabajada. La apuesta fuera de posición... 34... 51... 64... Con unos access... No brutales... Pero... Es tan importante... O sea... Se consigue... Se consigue hacer dinero... En posición... Y fuera de posición... Lo cual... Es un juego bastante... Denota que es un juego bastante... Trabajado... En single race pot. Cuando defendemos... 46... Con... 10.9... Race... O cual... La defensa del flop... Está... Está bastante... Trabajada también. La defensa del turn... Aplica... Similar... Está... Bastante bien trabajada... Sabiendo foldear en el river... Lo cual... Obviamente está... Hay mucho... Mucho esfuerzo acá... Went to showdown... Del 28... Para ganar... La mitad de las veces... 55... Está muy bien... Y... La línea de agresividad... 44... Bastante pasiva... O sea... Difícil... Trabajarla... Sin conocer... Y... Teniendo un meta... Que no foldea... Entonces... Es complicado... Por ahí... Trabajar eso... Pero... Todo se está haciendo... Open ray... 17... 17... 20... 27... 48... 57... Está... Excelente... Y... El fold... En la silla chica... Es... 85... Tribeteando... Contra el cutoff... 10... 16... Está... Excelente... También... Y... El fold... En la silla grande... El 58... Tribeteando... Contra el cutoff... Un 8... Un 12... Y... Un 15... 8... Contra la silla chica... Está... Excelentemente... Y... La defensa de... Pipeline... Contra... Small... 44... Está... Óptimo... Y... No te olvides... Que al final del video... Voy a subir la gráfica... Para... Que vean... Cómo... Cómo estuvo esto... Así que... Bueno... Sin más... Vamos a comenzar... A hacer una... 20 minutos... Nada más... Y... Voy a tratar de... Que se vean... Muchas... Muchas manos... Y comentar... Lo que se puede... Lo voy a tratar de jugar bastante... Straightforward... Sólido... En... Hacer las cosas fáciles para mí... Fall... Por acá... Bueno... Acá vamos a defender... Supuestamente... J4... Y aquí vamos a participar... Un recreacional... Que aísla un recreacional... Vamos a poner... Check... Eh... K2... Is... Open... Check... Back... Here... We hit... The... The... Jacks... I want to call... One time... And... And decide... On the river... If bet again... Si apuesta de vuelta... Voy a faldear... Obviamente... Pero... Cuando el chequea... Acá tengo showdown... No necesito bluffear... Ni betear... Creo que check... Check... Y podemos ganar estos... Trece y medio... A un porcentaje... Bastante alto de las veces... Lo cual está muy bien... Unwild the pot... Ok... Jsopen race... Presupuesto... Contra rucherito... Vamos a hacer... Un... Un... Trivet... Estándar... Defensa pasiva contra UTG... Probablemente sea una defensa pasiva contra el cutoff... Acá un rival... Me hace un... Mini open forward... Y a ver... Hay que tener mucho cuidado con esto... Big blind contra UTG... Más... El recreacional... Supongo que... Voy a hacer call acá... Ahora... Esto no me gusta en nada... Pero bueno... Tengo que poner... Cinco y medio para un bote grande... Voy a hacer call... Y... Hittear la J... Obviamente... Facil call acá... Y acá... Return... Call... River... And win... Vaya comienzo... Fall here... Importante... Disciplina... Tomar notas... Ahí vamos a marcar la mano para luego... Meter una notita... Open race... Multiway... Kinex... Voy a comenzar haciendo un Cibet... Difícil sacar value... En este spot... Obviamente... Jx paga... Ehm... Perdón... Rey x paga... Rey 10... Rey j... Voy a volver a apostar contra los dos... Y... Decidir... Que pasa en el river... Here... Se puede hacer Cibet check... Me gusta más el check... Contra un... Unfolder... Así que... Tranquilamente... Puedo hacer... Check back... Unfold... Easy play... Poqueteisis... Bueno... Tengo seteado... Un cierre automático de mesas... Así que... Perfecto... Bien... Excelente spot... Recibimos un... Call y un squeeze... Acá vamos a buscar... El... Vamos a buscar el... 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 Ya está bastante... Prácticas... Bastante... Té... Face up... Desboar con prácticamente las Nuts... Bloqueando el color... Vamos a hacer un bet... Y tratar de... Inducir al señor... parece ser un tipo bastante agresivo voy a apostar para que quede un SPR cómodo en el river y poder pushar inclusive voy a pushar si cae el trébol así que es bueno acá agiteamos un straight pagamos por acá y el river va a ir all in caiga lo que caiga jack tank for review bueno el river foldea y aquí open raise check back call turn por ese precio supongo que debo pagar en el river no muy feliz porque estoy perdiendo contra dama x esto es un split pot básicamente pero lo pone muy barato creo que voy a pagar good 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 fall asay es standard open raise to me radius es standard open raise to me check back here i want to bet the turn and decide the river all right check fall click fall fall here all right and voy a empezar con un check en este pot and un pot bet fácil fall fall here for here defend pretty standard a7 again again button again small passive defense bueno check back check this flop oh perdón es que tengo las mesas que se cierran a las 150 blinds continuamos en frente a un trivet quedo pep esto es para mi es color fall se puede convertir en blue se puede convertir en blue pero no lo conocemos voy a mantenerlo simple y foldear limper más overlimp acá voy a hacer un roll de vikingo ok acá hay un rival que está aislando contra los dos y acá hay mucho dinero muerto me gusta apretar fuerte supongo que algo así ya logro comprometerme en casi todos los spots en casi todos los flops en el caso que hay obviamente de acá no me voy a ningún lado metiendo semejante strivet ya no no ha faltado nunca más y si el rival tiene hace un rush en el hands and get it in here vamos a un flip con dinero muerto queen ah close ah it is what it is shit happens may me enfrentamos el el tope del rango del el tope del rango mío así que bastante estándar en realidad no es si estoy dentro del tope de tope dama lo considero un tope de range una vez que el rival da checkback tres veces voy a vetear fuerte y hay que jugarse los flips hay que jugarse la varianza es parte del juego hay que aceptarlo digerirlo asimilarlo y no queda otra si bet here ok open race check estoy abriendo desde utg contra mp probablemente su rango esté bastante capado here voy a hacer un bluffing spotting beteo en el tune y beteo en el river y cuando el rival hace la vieja y quería mi si bet for here send here open race más check check i want to bet large acá saco call de 7x 5x 3 goles 8x proyectos combinados fall 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 here for fall 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 here defend defend passive here bueno tengo un call flop ese turn parece bueno pero no lo es y acá voy a fall es un 7x7 que está poteando contra dos en un board increíblemente complicado acá no quiero parar para ver el full porque ya estoy muerto directamente ya puedo estar hiper medio dominado contra kaku puedo estar dominado contra no sé dama jota perdón rey jota así que acá fall and good luck aprender a salir aprender a salir de esas situaciones ganar dinero a largo y mediano plazo pero bueno pero bueno eso se construye y se trabaja mediante la disciplina y mediante el entendimiento del juego three bet here three bet here fall here una vez me paga el rival entro en un flop bastante incómodo para jugar ¿no? considero que tengo un bet and give up puedo hacer foldear un montón de 7x6x5 también hay lo que nunca tendrías que hacer es raisear acá en este flop mi amigo con ninguna mano absolutamente tu raise acá nunca tiene un farol para mí es un fácil fall sliver con tu tg defense to fall here no tiene sentido raisear acá absolutamente ninguna mano que tengo 6x7 de diamante y quiero jugar raise está perfecto si está haciendo eso con esa mano se la llevo básicamente pero acá no no tiene sentido sub línea de juego yo tengo el rango más fuerte eso es otra o sea yo tengo hace reyes hace reyes los cuatro combos de dama j los tengo siempre tengo todas esas manos para defender al check raise sobre todo los dama j hace reyes hasta ahí y hace acá hace acá justo pero bueno mi rango es demasiado fuerte y su check raise está demostrando excesiva fuerza en un rango demasiado fuerte es básicamente jugar con tu con tus cartas de la vuelta un regular que entiende el juego vas a ver foldear inclusive en este spot j 10 es yo teniendo 10 es y él me hace esto foldear así que nada bien por él que no entiende el juego here fall here fall 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 se me fue el visor vamos a poner el visor aquí disculpen por eso ahí está el control de manos ok defend here un steel pot trivet here small blend versus button standard trivet 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 open right here bien en frente con el cd jugar que voy a continuar barrillando tengo una excelente mano una excelente equity un jugar excelente para mi rango en el 7 versus un rival unfolder voy a check behind y cobrar ver el 100% obviamente si apuesto no me garantiza ver el 100% del rear yo puedo apostar él me juega check ray y me pongo a llorar check behind cobrar la equity y lamentablemente teníamos un man on que no la podemos materializar fácil fold y ya estamos pensando en el próximo spot que es este open right cbet ray 7-2 bet flop probablemente sea bet fall en el tour no creo tener tres caches de valor así que voy a cobrar lo máximo a dos barrels para check back en muchísimos river por eso hablaba al principio de mis dos mi tercer barrel que por ahí no está muy o sea podría tener más podría incrementar el tercero el bet river sería el triple barrel pero ahí hay spots rivales como dije ese es uno por ejemplo una vez que meto bet flop bet turn y me hace call call no tengo un tercer barrel en el river muy rentable probablemente me esté estampando contra mejores reyes y contra dobles slow slow play de set así que es bet bet check back al menos para mí este fall here así que no pasa nada con eso es simplemente entender qué sucede en el juego 22 minutos casi 23 creo que vamos a dar por finalizada la sesión here y lo prometido vamos a ir a ver la vamos a ir a ver la la gráfica de todo lo que se consiguió en el 2021 sit out on the net en las próximas ciegas y vemos qué pasa roleo por acá en un 737 con claps no tengo ninguna intención de poner dinero en este spot check behind en este 4 es check para fall obviamente ya estoy foldeando kq trivet contra este rango acá no quiero tener mucha cbet prefiero check back materializar un poco mejor s6 es intermedio me abre un muy buen proyecto 2 over car pero ya está completada la escalera está plagado de dobles inclusive si el rival tiene manos como as x una mano como as 8 as 9 as 10 aj de trevor puedo estar totalmente muerto voy a pagar obviamente pero no voy a estar muy feliz si cae un trevor realmente si cae un trevor sea el call call nunca voy a querer reiniciar bueno cae un river que destruye este spot se lo va a llevar él todo el día espero mucho esto fácil nada que hacer por ahí y queda la última mesa vemos que pasa ok bueno lo prometido acá está la muestra del sample que habíamos analizado al principio y los resultados del año 2021 es una excelente producción así que estoy muy feliz con mi progreso con mi estudio y voy por un 20-22 lleno de de esperanza si llegaste hasta acá muchas gracias por el follow gracias por suscribirte gracias por comentar nos vemos en el próximo bye 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 ¡Gracias!